Hola, pues ¿qué será que cuando pensamos en festejar el 14 de febrero, ya sea una cena íntima o para amigas o familia, casi siempre pensamos en cosas dulces? Porque tal vez identificamos lo dulce con el amor, con el corazón, en fin. Pero bueno, hay unas recetas saladas deliciosas que podemos preparar, ¿sí? Y también las podemos conjuntar con algo dulce y hacer nuestra cenita o nuestra comida o lo que queramos. Y hoy te traigo una receta mágica, porque es una receta salada, pero es una receta que puedes incluir en el desayuno, en la comida, en la cena o a cualquier hora que tú quieras un brunch. Es una receta tipo unos sándwiches croc monsieur, que están rellenos de algo delicioso, que aquí te dejo paso a paso la receta para que la hagas y festejes este día del amor con quien más quieras. Comenzamos. Sándwich gratinado tipo croc monsieur, aquí los ingredientes. Vamos a necesitar pollo deshebrado, un pan de caja, champiñones rebanados ya limpios, una lata de crema de champiñones, queso rallado, del que se derrite, de tu preferencia, una cucharadita de consomé en polvo de pollo, ajo y cebolla deshidratados, dos cucharadas soperas de mantequilla, una taza de crema, y vamos a cortar así nuestros sándwiches con un molde de corazón que sea del tamaño aproximado de cada rebanada de pan. Puedes usar pan integral o pan blanco o el de tu preferencia. Vamos a marcar perfectamente bien con nuestro cortador y si se nos dificulta, cortamos con unas tijeras de cocina para que nos quede la forma perfecta. Así es mucho más fácil. Ahora vamos a poner a la lumbre, la mantequilla, la lata de la sopa completa, sin diluir. Aquí vamos a permitir que la sopa se sazone con la mantequilla y se cocine un poquito. Ahora le agregamos la crema. Esta preparación nos debe de quedar espesita, por eso no le vamos a poner ningún otro líquido. Ahora agregamos la mitad del consomé, que son dos cucharadas, o sea, una, y una cucharada de ajo y cebolla en polvo, y un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Movemos bien. Reservamos. Y ahora vamos con nuestros champiñones. Aquí también vamos a poner el otro pedacito de mantequilla. Y vamos a agregar los champiñones ya limpios y rebanados. Los vamos a limpiar con una servilletita nada más. Y aquí le vamos a agregar otro tanto, una cucharada de consomé en polvo, para sazonarlos y que queden muy ricos. Ya que están así, brillositos, cociditos, ya están listos. Ahora vamos a engrasar con mantequilla un refractario, para que no se nos peguen nuestros sándwiches. Y ahí vamos a poner, yo voy a hacer cuatro, así es que son dos rebanadas por cada sándwich, o por persona. Le vamos a poner de nuestra cremita que hicimos, que es como una salsa bechamel de champiñones, ¿verdad? Pero nos vamos a ayudar con la lata. Ahora le agregamos los champiñones y el pollo deshebrado. Untamos nuestra mitad que va a ir encima de los dos lados, para que nos quede bien húmedo. No le pongan tanta, para que no pierda la forma de corazón. Y al último, el queso rallado. Esto es para que funda. Lo llevamos al horno, a 175 grados, a gratinar únicamente. Y miren, qué delicia. Vamos a acompañarlo con lo que más nos guste, con una ensalada o con la guarnición, que sea de tu preferencia. Y los vamos a adornar, también a tu gusto. Y nos vemos pronto para culminar estas deliciosas recetas del 14 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!